no digo que sea el fin del mundo, solo digo que por otro lado a mi vine a un nuevo ir a esta forma tu dijiste que eras muy costosa y no sufrir costosa, solo dije que era costosa quiero que sigas te lo dejando, no es tu, no es tu hospital entras en Antuño, en Barcelona